Cada vez es más fácil invertir y hacer crecer tu patrimonio mediante ya sea acciones, bonos, fibras, ETFs y otros instrumentos financieros que tú puedes adquirir con la gran ayuda y facilitación de los brokers mexicanos que operan tal cual en el país. Con tan solo 30 pesos, tú fácilmente podrías tener acceso a miles y miles de acciones de todo el mundo para que tú puedas hacer crecer tu dinero. Bueno, todos estos brokers tienen la facilidad de que con tan solo muy poco dinero y tantos instrumentos que estos están ofreciendo hace que la competitividad entre ellos empiece a incrementar, pero esto es solamente un beneficio para nosotros los inversionistas porque de esta manera nosotros tenemos tal cual todas estas ventajas que los brokers nos ofrecen y de esta manera nosotros estamos recibiendo estos beneficios que son sumamente importantes y cada vez son mucho mejores gracias a la tecnología que va avanzando poco a poco. Si todos ellos tienen el mismo objetivo que es facilitarte a ti, incrementar tus inversiones y hacer el trader incluso, también tienen beneficios específicos que los hacen diferenciarse de la competencia y es por eso que como inversionistas siempre tenemos que ver estos beneficios y saber cuáles se adaptan más a nuestras necesidades como inversionistas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a mi canal Vida Financiera. En este canal hablo todas las semanas respecto a temas de finanzas personales, educación financiera, inversiones, invertir en la bolsa de valores y muchos otros temas referente a finanzas. También expongo mi experiencia de ya más de 5 años invirtiendo en diferentes tipos de instrumentos financieros así que si te gustan todos estos temas considera suscribirte, darle like a este video y compartirlo a todas las personas que crees que les vaya a ser muy útil. En este video quiero hablar de los principales brokers que operan aquí en México y creo yo son los mejores o te ofrecen los mayores beneficios. Obviamente existen muchísimos brokers y cada vez existen más gracias a la tecnología pero estos brokers que yo voy a mencionar en este video, en mi opinión son los mejores. Recordemos que yo nunca recomiendo hacer trading y más bien invertir a largo plazo pero alguno de estos brokers también te permite o te facilita la opción de hacer trading si así tú lo decides. Y para empezar vamos explicando qué es un broker, tal cual un broker es una empresa o una institución que funge como intermediario y lo que está haciendo es facilitarte a ti como inversionista la compra y venta de acciones, ETFs, bonos y otros tipos de instrumentos financieros. Entonces lo que está haciendo un broker es tal cual facilitarte esta transacción entre lo que vienen siendo las bolsas de valores o los gobiernos o donde tú estás invirtiendo tu dinero a cambio de que los brokers van a cobrarte una comisión muy muy chica por cada una de estas transacciones. Entonces cada vez que vendes o cada vez que compras el broker te va a estar reduciendo o te va a estar cobrando una comisión por cada una de estas transacciones. Y una vez dicho todo esto ahora sí vamos a empezar diciendo cuáles son los mejores brokers que en mi opinión son los mejores que están operando aquí actualmente en México. Comenzando con GBM Home Broker. Este broker fue uno de los pioneros en México en generar tal cual una casa de bolsa para facilitar a los inversionistas y que los inversionistas mexicanos o de otros lados pudieran invertir ya sea aquí en México o en el extranjero. Esta empresa tiene ya más de 35 años de experiencia y de operaciones tal cual aquí en México por lo que la convierte en una de las casas de bolsa o uno de los brokers más antiguos y con mayor experiencia a nivel nacional. Esta empresa es completamente mexicana y siempre ha estado regulada bajo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esto quiere decir que tu dinero siempre va a estar completamente protegido y esto va a hacer que la regulación que está expuesta a GBM va a hacer que obviamente tu dinero siempre esté protegido no vas a sufrir ninguna pérdida por robo, extravíos, hackeos o cualquier otra situación pero también la Comisión va a estar regulando este broker para que siempre esté haciendo las cosas correctas y utilizando las medidas de seguridad y de tecnología más avanzadas para que pueda seguir facilitando a los inversionistas las transacciones día con día. GBM Home Broker también es el broker más grande a nivel nacional en todo México y esto hace que el volumen de transacciones diarias sea mucho mayor a todos los demás. Esto es bueno porque cuando existe mayor volumen tal cual de compra y de venta de acciones esto facilita a los inversionistas que haya más disponibilidad de instrumentos para comprar o para vender y también genera que los precios sean mucho más atractivos ya que estas diferencias entre compras y ventas se va a ver mucho más reducida cuando existe mucho más volumen. Dentro de la plataforma los únicos requisitos que te piden es que tú puedes abrir tu cuenta con tan solo mil pesos y las comisiones solamente de transacciones ya sea compra o de venta van a ser de entre el punto 10 y el punto 25 por ciento. Esto va a variar dependiendo de la cantidad de dinero que tú tengas invertido o la cantidad de dinero que tú tengas en tu portafolio. También GBM la ventaja que tiene es que ofrece tal cual acciones o instrumentos financieros de México. Entonces tú puedes comprar acciones de la bolsa mexicana de valores pero también tiene la ventaja de que está la facilitación del SIC. El SIC tal cual su sigla significa Sistema Internacional de Cotizaciones y lo que hace tal cual es utilizar diferentes sistemas y alianzas en todo el mundo para que los inversionistas mexicanos tengan acceso a acciones internacionales pero que estén valorizadas en pesos. Obviamente existe esa exposición al tipo de cambio pero tú solamente vas a comprarlas en pesos y no vas a necesitar cambiar tus pesos a dólares o a euros o a otro tipo de moneda. Entonces esto es muy bueno porque te facilita tal cual la compra de acciones o instrumentos internacionales sin la necesidad de recurrir a un broker internacional o de incluso cambiar tus monedas a otras. Y la última ventaja que tiene GBM Home Broker es que tiene un apartado que se llama GBM Home Broker Academy lo que hace tal cual es ofrecerte cursos gratuitos a ti como inversionista para que sigas aprendiendo poco a poco cómo funciona el mundo de las inversiones, cómo mitigar los riesgos, cómo invertir mejor, cómo planear tal cual tu inversión a largo plazo y incluso también te define o te ayuda a definir los objetivos que tú tienes tal cual de inversiones o de patrimonio o crecimiento de dinero. Entonces esto es muy muy importante y GBM los ofrece. El siguiente broker se llama Cuspid. Este broker ha estado operando desde el 2011. También es 100% mexicana y esta también está regulada bajo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. También Cuspid ofrece un simulador de inversión donde te dan dinero virtual para que tú juegues con él y empieces a aprender poco a poco de las inversiones e incluso de hacer trading para que de esta manera pues no pierdas dinero real y solamente estés jugando o invirtiendo con dinero virtual y tú puedes hacer absolutamente todo con este dinero. Cuando se te termina pues ya prácticamente se acabó el juego y ya debiste tú haber aprendido bastante información y bastante conocimiento para ahora sí aplicar todo lo que hiciste ahí en el mundo real y utilizar dinero real. Entonces este millón de pesos virtual es muy bueno porque te ofrece esta facilidad de invertir sin necesidad de utilizar o arriesgar tu dinero real en todo momento. También tiene un robot virtual que funciona tal cual donde tú le pones tu aversión al riesgo, tú le pones tu perfil de riesgo, de inversión, el tiempo de inversión que tú vas a estar tal cual utilizando el dinero o metiendo el dinero a diferentes instrumentos de inversión y de esta manera lo que va a hacer es generar como un perfil de ti y esto se va a adaptar a perfiles ya como predeterminados que tiene la herramienta o la plataforma y te va a estar cobrando una comisión variable dependiendo tal cual del nivel de riesgo que elijas, de los rendimientos esperados que tú quieres tener, del horizonte de inversión, en fin, de muchas cosas. Entonces este robot que sí te están cobrando una comisión pero este es muy bueno si tú no tienes mucho tiempo o tienes miedo o no sabes exactamente en qué invertir, en qué no invertir, qué comprar, qué vender. Esto te va a ayudar muchísimo. Entonces este robot la verdad sí es una ventaja muy muy grande que yo le veo y en ningún otro broker existe actualmente. Otra de las grandes ventajas de Cuspid es que con tan solo 100 pesos tú ya puedes abrir tu cuenta te van a pedir datos personales, papeleo, solamente los tienes que subir, tienes que subir fotos, o sea tienes que subir información verídica para que ellos te reconozcan que eres una persona real, eres una persona que existe realmente y de esta manera ya tú vas a poder acceder a todos los instrumentos que existen dentro de Cuspid. Existen muchísimos instrumentos, pueden ser también fibras, ETFs, acciones, fondos de inversión, incluso monedas, en fin, o sea hay muchísimas cosas que tú puedes invertir en Cuspid y esto te permite y existe la facilidad de tú poder hacer tus movimientos y tus transacciones dentro de la plataforma con tan solo 100 pesos. Entonces esto es muy bueno. Las comisiones que cobran es siempre del 0.4% sin importar si fue compra, venta o cualquier otro tipo de transacción. Entonces siempre esta comisión va a estar vigente y también va a estar haciendo una comisión anual por manejo de cuenta del 0.99%. Entonces es más o menos prácticamente es 1% de todo tu portafolio que va a estar anualizado o va a estar promediado anualmente y de esta manera van a saber cuánto van a cobrarte anualmente y va a ser tal cual una comisión variable dependiendo de la cantidad de dinero que tú tengas. También ofrecen cursos tal cual como GBM, ofrecen cursos en donde te permiten aprender muchísimo información acerca de inversiones, acerca de trading, si tú estás interesado en eso, cómo manejar tu portafolio, cómo manejar tu perfil de riesgo y en fin muchísimas otras cosas. Entonces estos cursos también son muy muy interesantes y esta plataforma de Cuspid los está ofreciendo. El siguiente broker se llama Bursanet. Este broker ha estado operando desde el 2000 en México y también está regulado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y también está respaldado por Actimber. Actimber tal cual es una institución o una empresa que se dedica a dar seguros de vida, seguros de gastos médicos y también está metido en la parte de inversiones mediante Bursanet y otras instituciones un poco más pequeñas. Es bueno este broker porque obviamente pues está respaldado por una empresa aún mayor y tenlo por seguro que tu dinero siempre va a estar resguardado de la mejor manera y esto es muy muy bueno. Para abrir tu cuenta en Bursanet necesitas una cantidad un poco más elevada a los brokers anteriores que es de 10 mil pesos. Obviamente esto es mucho mayor a mil pesos o incluso a 100 pesos pero creo yo que Bursanet ofrece muchos beneficios que tal cual si tú tienes ya un portafolio un poquito más grande tú ya podrías invertir en este broker. Las comisiones que ofrece este broker también fluctúan entre el punto 10% hasta el punto 25% también dependiendo de la cantidad de dinero que tú tengas en tu portafolio invertido. Y tal cual los instrumentos financieros también son prácticamente idénticos a todos los otros brokers donde tú puedes comprar acciones, ETFs, fibras, incluso te puedes meter un poco más al mercado de divisas y otros instrumentos financieros que si tú estás interesado fácilmente tú puedes acceder a ellos. Y el último broker que creo yo es bastante interesante porque es muy muy nuevo pero lo que ofrece es muy atractivo para los inversionistas sobre todo jóvenes se llama Flink. Flink lo que es es tal cual es una empresa que no lleva ni siquiera un año operando en el mercado oficialmente como tal y esta lo que hace es pues es una empresa que está enfocada tal cual a la banca digital y a utilización de tarjetas de débito, inversiones y pues tal cual maneja manejo de ahorros o cuentas. Entonces esta es una empresa muy muy digital o diría yo completamente digital en donde lo que está haciendo es facilitarte el movimiento o las transacciones de dinero pero también tiene una sección que es tal cual un broker que te ofrece tal cual compra de instrumentos financieros. Al ser muy pequeño actualmente no se encuentra regulado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores así que técnicamente sigue siendo considerada como una fintech. Ahorita están en el proceso de regularizarse y meter sus papeleos tal cual a la comisión para que sea tal cual regulada y de esta manera todos los inversionistas tengan su dinero muchísimo más protegido. Pero actualmente está respaldada por DriveWealth que es un broker estadounidense que tal cual Flink y DriveWealth tienen ahorita una alianza que les permite hacer tal cual los manejos de las acciones en la bolsa de valores directamente de Estados Unidos. Con tan solo 30 pesos tú puedes abrir tu cuenta con Flink y es bastante bastante accesible porque esto es lo más barato que existe ahorita en el mercado de brokers en México y prácticamente no tiene rival a comparación ya que tal cual el dinero que tú necesitas para empezar a invertir es mínimo. También otra de las ventajas o la que creo yo que es aún más atractivo que tal cual que el dinero que tú necesitas para abrir tu cuenta es que Flink ofrece acciones fraccionadas. Esto es un sistema que te permite como tal comprar proporcionalmente una acción o partes de una acción dependiendo de la cantidad que tú quieres invertir. Entonces digamos que si tú quieres comprar una acción de Amazon pero esta cuesta 60 mil pesos o 3 mil dólares tú no necesitarías con este beneficio de las acciones fraccionadas no necesitarías 60 mil pesos para comprar una acción de Amazon sino que simplemente tú dirías ok yo quiero comprar 5 mil pesos de la acción de Amazon y tal cual lo que va a estar haciendo Flink es dividir o pulverizar esta acción para darte la parte proporcional de esos 5 mil pesos que tú estás comprando. Entonces esta es una ventaja grandísima creo yo porque incluso en Estados Unidos este sistema pues de fracciones de acciones ha estado operando desde hace un poquito menos de dos años año y medio incluso. Entonces esto de las acciones fraccionadas es muy muy nuevo y es una ventaja enorme para todos los inversionistas porque les permiten invertir en acciones que ellos quieren o están interesados sin necesidad de comprar la acción completa o una acción entera y ya tener exposición o invertir en todos estos instrumentos que muchas personas quieren pero a veces o desafortunadamente no pueden porque están muy caras y las comisiones que está cobrando Flink son muy muy bajas del punto 15 por ciento entonces es muy muy bajo lo que está cobrando Flink tal cual por las operaciones o las transacciones entonces esto es muy muy bueno yo creo que Flink puede ser un gran potencial o tiene mucho potencial de seguir creciendo en un futuro y una vez que esté regulado por la Comisión Nacional y tenga más medidas de seguridad y protección yo creo que va a ser una muy buena opción para los inversionistas y otros brokers van a tener que seguir el ejemplo por las prácticas de Flink para poder seguir existiendo y ser relevantes aún en el mercado de México estos han sido los cuatro brokers que yo recomiendo en el 2020 para inversionistas que están en México porque te ofrecen muchos beneficios las comisiones son bastante bajas o relativamente bajas o razonables y no necesitas una gran cantidad de dinero para empezar a invertir por lo que cualquiera de estas cuatro empresas o cuatro brokers son bastante buenos pero cada uno tiene diferentes beneficios algunos tienen algunas desventajas otros tienen muchos atractivos que las hacen bastante interesantes ahorita para los inversionistas jóvenes como nosotros y creo yo que poco a poco estos brokers van a trabajar para seguir siendo muy muy relevantes en el mercado para que nosotros como los inversionistas tengamos los mayores beneficios empiecen a bajar incluso las comisiones para mantenerse competitivos y en fin van a empezar a hacer muchas cosas para que nosotros como inversionistas sigamos creyendo en estos brokers y sigamos invirtiendo en empresas mexicanas para que éstas sigan creciendo y tengamos un muchísimo mejor país y tengamos ahora sí un país de inversionistas que es lo que creo yo que le falta muchísimo a nuestro país en este momento espero que les haya gustado mucho este video si les gustó y si les fue útil denle like a este video suscríbanse al canal y compártelo con todas las personas que crean que les vaya a ser muy útil muchas gracias y nos vemos en la próxima hasta luego